Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están mis príncipes y princesitas? Buenos días, beso de amor para ustedes, un abrazo gigante y fuerte con mucha dulzura para ustedes. Buenos días a vuestros papis y a vuestras mamis que los acompañan todos los días. Empezamos chicos, estoy aquí de nuevo y comienzan nuestras clases por nuestra plataforma en Cubicol. Se acabó nuestro primer trimestre, hemos trabajado excelente, he visto muy buenos resultados. Gracias por la colaboración a los papis, hemos pasado una semana increíble trabajándolo, viéndolos. Me ha gustado estar con todos juntos y esperemos que continuemos con ese método. Ahora sí, vamos a empezar hoy, 2 de julio, nuestro segundo trimestre. Desde aquí empezamos de nuevo la segunda parte del año académico de nuestro trabajo. Pero no vamos a empezar sin antes comunicarnos con Dios, agradecer y pedir de corazón. Así que todos con las manos juntitas vamos a decir, Señor, Dios, te agradezco por este nuevo día, por este nuevo mes, por este nuevo inicio de clases, por este nuevo trimestre, por permitirnos estar aquí en casa aprendiendo con vuestros amigos y con vuestra amis. Gracias por cada una de nuestras familias, por vuestros hogares y por los alimentos que reciben. Vamos a decir también, Señor, te pedimos de todo corazón, protejas a todos los niños del mundo, a los ancianos y a las personas que viven aquí en nuestra tierra. Ahora, protégenlas, cuídalas y libéralas de todo mal. Protégenos a nosotros también de ese virus que está allá afuera y que no nos pase nada malo. Amén. Muy bien, chicos, luego de haber hecho lo primero, pedir a Dios, les quiero recordar también que tienen que tener mucho cuidado. Ustedes tienen que usar sus mascarillas si salen, de preferencia no salgan. Lávense las manos siempre, báñense. Si es necesario, dos, tres veces, por favor, estrememos cuidado. Se los digo yo que ya hemos pasado por esto. Por favor, mucho, mucho, mucho cuidado. Si es que no te pasa, no lo vas a sentir y no vas a saber de qué se trata. Con el corazón te pido que te cuides mucho y que cada familia también se cuide, porque eso es lo que más duele, ver a los nuestros enfermos y nosotros no poder hacer nada. Así que está en vuestras manos cuidarse y protegerse. Muy bien, vamos a empezar ahora saludándonos, príncipes y princesitas, a la cuenta de tres. Tres, dos, uno, y este dos de julio nos saludamos así. Cantamos. Ya salió el sol, buenos días, la noche ya acabó. Ya salió el sol, buenos días, el día comenzó. Cantaré y bailaré contigo esta canción. Dibujaré y pintaré un mundo de color. Ya salió el sol, buenos días, la noche ya acabó. Ya salió el sol, ya salió el sol, buenos días, el día comenzó. Cantaré y bailaré contigo esta canción. 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 Trabajando nociones espaciales de ubicación. Teníamos que ubicarnos y reconocernos. Ahora vamos a seguir con las nociones. Pero nos toca nociones de cantidad. Vamos a comparar. Vamos a hacer comparaciones. ¿Vale? Entonces, en videíto, había dos títeres ahí. El de las medias. Uno que pedía. ¿Qué pedía uno? Que pedía su leche. Y el otro le alcanzaba. Pero decía, esta leche, este vaso de leche, no está lleno. Y tampoco está vacía. Le devolvió. El otro le trajo. Y le trajo la leche llena, el vaso lleno. ¿Qué dijo? Ahora no podré tomar mi leche porque está muy lleno. Se lo devolvió. Y le volvió a dar el vaso vacío. Entonces, ¿qué vamos a trabajar hoy día? ¿Ya descubrieron nuestro tema de hoy? Vamos a trabajar. Las nociones. Lleno. Lleno. Como un vaso de leche. Lleno. Y lo voy a pegar aquí para que puedan verlo. Desde ahí lo ven. Sí. Y lo voy a pegar arriba. O más arriba. O creo que un poquito más arriba mismo. Uy, esto está muy pegajoso. Y vale. Lleno. Y la otra noción era. La otra noción. ¿Cuál es lo contrario de lleno? Cuando no está en lleno vaso, ¿cómo está? Está. A ver. Ven, van ahí. Y se ve, y se ve, y se ve. Y se ve. Así que vamos a correr esto un poquito más aquí para que lo puedan ver bien. Bueno, entonces, hoy tenemos lleno y vacío. Y como es lleno y como es vacío. Ahora lo descubrimos. ¿Qué se explico? Miren lo que tengo yo aquí. A ver, ¿lo pueden ver? Sí, ¿verdad? Es una canasta. Es una canasta y en ella hay frutas y vegetales. Entonces, esto quiere decir que mi canasta está llena. Está llena, está muy ocupada. Mi canasta está llena de frutas y verduras. Entonces, ¿a dónde pertenece? ¿Lleno o vacío? Ustedes, ¿qué dicen? Mírenla. Tiene muchas cosas ahí adentro. Entonces, está llena, ¿verdad? Entonces, la voy a colocar debajo del letrerito que dice lleno. Porque mi canastita está llena de frutas y verduras. Y vacío. ¿Cómo lo hacemos? Vacío. Está esto. Miren, tengo otra canasta. Me traje las canastas de la casa de mi mamá. Prestaditas. Vale. Esta canasta está vacía porque no tiene nada. Miren. Mi canasta está llena de frutas y de verduras. Y mi canasta está vacía. No tiene nada. Así podemos comparar. Lleno, vacío. Y lo podemos hacer con todo el espacio, con muchos materiales, con muchos objetos. Y lo podemos hacer en casa. Ustedes también tienen en casa muchas cosas para poder compararlo. Por ejemplo, yo tengo aquí un hermoso dibujo. A ver, mirenlo. Y dice. Una hermosa laguna en el campo. ¿Y qué es lo que vemos más en ese campo y en esa laguna? ¿Se dieron cuenta? A ver. Ahí. Ahí. Esta laguna está llena de patos. Está lleno de patitos. Patos. Patos. Esta era una laguna y en ella patos hay que nadan muy contentos cantando cua, cua, cua. Esta laguna está llena de patos. La mamá pata y los patitos. Miren cuántos patitos hay. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete patitos. Y la mamá, ocho. Esta laguna está llena de patitos. Pero aquí tengo otra laguna. Y en esta laguna no hay patitos. No están, mis amigos, los patos. Está vacío de patos. No hay patos. Entonces, la voy a pegar aquí. ¿Y ya vieron? Esta canasta está llena de frutas y verduras. Esta laguna está llena de patitos y la mamá pato. Esta canasta está vacía. Esta laguna está sin patos. Está vacío de los patos. Entonces, tenemos nuestras nociones de cantidad. Podemos comparar. Lleno y vacío. ¿Verdad? Entonces, ahora vamos a cantar un poquito para darnos cuenta de las nociones. ¿Está bien? Vamos a escuchar una canción. A ver, ¿qué me dice la canción? Yo tengo aquí algunas cosas. Y les voy a ir enseñando con lo que dice la canción. Me preparé. A ver, voy a poner esto primero. Ojo. Para poder enseñarles lo que dice la canción. Y vamos a cantar. ¿Listos? Ponemos la canción en tres, dos, uno. Escuchamos. Lleno, vacío. Lleno, vacío. Bueno, niños. Ahora vamos a aprender lo que es. ¿Qué es? Lleno y vacío. Está lleno. Vacío. Ya no hay leche. Vacío. El cubo está lleno de arena. El cubo está lleno. Lleno, lleno, lleno. Está vacío. Vacío. Ya no hay arena. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!